Con el avance de la tecnología y el internet, nace un nuevo oficio y con ella una nueva oportunidad en el campo laboral. Se integran los Community Manager. ¿Quiénes son? Un profesional que básicamente maneja redes sociales, maneja perfiles dentro de las redes sociales, ya sea para marcas, para personalidades, para eventos, para causas. ¿Qué hacen? Desde toda la implementación de una estrategia de comunicación digital. El Community Manager a mí me gusta verlo como la imagen, la voz y los oídos de una marca dentro de las redes sociales. Todo lo que haga dentro, todo lo que publique un Community Manager es visto como la misma cara de la marca, como la misma cara de la empresa. Si una marca empieza, por ejemplo, hagamos de Canal 12, si el Community Manager del canal empieza a publicar solamente cosas de fútbol o de deportes. Bueno, para la gente, el canal migró a contenidos de deportes, sin importar que el canal sea otra cosa. Es decir, es la imagen de verdad. ¿Cuánto cobran? Depende de la empresa, pero en general sí. Las empresas que entienden el valor de atender a los clientes, pagan bien, en general. En realidad, más que pagarle bien a una sola persona, lo que hacen es tener una estructura adecuada para comunicarse digitalmente. La formación es primordial, ya que son el portavoz de la empresa en el mundo digital y como tal, necesitan ser un profesional de excelencia. Por lo tanto, la capacitación también que necesita un Community Manager, nosotros decimos que el Community Manager, el 20% de su tiempo, debe dedicarlo a estudiar todos los días. Gracias. 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 Gracias.